tanto yuca tv todas las voces muy buenos días a todos mis amigos amigas y los que no son amigos todavía pues también un saludo cordial y un abrazo a donde quiera que se encuentren este pues a mí siempre me ha gustado mostrarle la naturaleza el bosque y toda esta situación bella que dios nos da de bendición día a día y hoy pues éste estamos aquí en un lugar tranquilo este al natural y sin corbata sin nada que te estorbe pues buenos días este ahora quiero platicarle de algo pues éste ya se acerca las fiestas de todos santos todos los muertos los fieles difuntos y les quiero platicar un poquito antes cómo era cuando todavía en los 60 porque por ahí yo soy de los 62 por ahí de 62 todo ese 60 70 cómo era antes la fiesta de santoro los náhuatl dicen santolo pero no en la intenec utzal santoro anchen y utzal anchen en bi pues bien amigos este la fiesta es como todo ahorita la gente empieza a comprar lo necesario lo básico lo que es el copalero lo que es este los veleros esos este donde se ponen las velas pero más antes antes la gente no gastaba mucho en eso ellos lo hacían cada uno hacía el para echar el copal para echar el humo el incienso hacían su su este su copalero y también nacían lebrías hacían cazuelas este pues se hacían tacitas o jarritos jarritas jarritas de barro porque artesanos artesanos en nuestra lengua técnica en nuestra comunidad si vamos a isotal ahí hacen bonitas cazuelas el gallo chopopo hay grandes amigos ahí en gallo chopopo por venir chopopo en este en guayebal grande este en cardonal ya se dedican a otras cosas cardonal chilapérez por aquí de ese lado ya se dedican más a la siembra de chile a otras cosas sí pero lo que es este isotal también es la variación de toda esa producción que se da en los campos en guaye y en isotal este se hace grandes cazuelas así como en este en gallo chopopo hay unas señoras este con su por así con sus lindas manos y escogían el la arena la arena de de río allá por tamuzuz hasta allá iban a traer la arena en este en que en chiquihuite en canastos si este se hacía horas caminando para escoger esa arena porque era la buena no se puede ser un comal con cualquier arena o cualquier tierra porque seleccionan la tierra y seleccionan la arena entonces este yo las pocas veces que acompañe pues está muy lejos ese camino portamos sus allá para rumbo a este a chontla saliendo de tantoyuca pasando por chopopo por palo solo te vas para abajo y ahí por ahí está este lugar entonces este es de los preparativos se hacían desde muy temprano este para poder recibir a los familiares ya difuntos entonces este pues también algo muy práctico este se corta la mata de plátano que antes se daba mucho los plátanos esos costeños cuadrados y eso servía para poner las velas ahí para evitar algún incendio alguna quemazón porque pues adornado el altar y luego con montones de velas porque hay personas que por cada difunto le ponía una vela entonces este será mucha es mucho el riesgo sí y por el cuidado y todo eso pues este la la gente optaba también por por este usar ese material para no este arriesgar pues sí la la vida la salud entonces este es algo que uno prevé sí y yo pues este desde desde aquí donde soy de tanto yuca pues yo invito a las personas más que hacer fiestas porque a veces gastamos de lo que no tenemos pues es este el respeto en vida respetar las personas respetar quererlos amarlos para no tener cargo de conciencia porque luego este ya fallece y entonces estamos en el lamento de que lo hubiera hecho lo hubiera abrazado le hubiera dicho lo hubiera ayudado lo hubiera apoyado entonces eso ya no sirve para nada pero si tienes la oportunidad de de todavía seguir esa tradición de ponerle flores o algo echarle copal a donde está la la ofrenda que ustedes le ponen a sus seres queridos fallecidos pues es buena buena oportunidad pero como les digo yo este es mejor en vida sí y hoy en día pues hay muchas cosas novedosas sí hay cosas muy nuevas y pues también evitar las cosas que nos puede dañar por ejemplo es los juegos los cohetes los cohetones los juegos esos pirotécnicos nos puede traer alteraciones o problemas con el vecino y es contaminación sí entonces pensemos por ese lado que la contaminación pues nos afecta como ser humano nos afecta como sociedad afectamos al calentamiento global bueno toda serie de cosas pero centrando en lo que son los fieles difuntos pues este pues sabemos que son tres días el 31 el 30 y el 1 y ya actualmente el 2 lo usan como para destapar supuestamente los que bailan destapar para darse a conocer al público a la sociedad que vean quién es este sí quien te visitó quien anduvo bailando por eso es ella es una tradición muy acá moderna anteriormente si se bailaba nada más lo básico lo que es el caporal el la mujer embarazada el campesino este el diablo pues sí el diablo siempre aparece por todos lados y este y son los personajes principales que que sale ahí que antes eran eran de 4 o 5 personas en la comparsa de la viejada hoy en día se ha modernizado mucho y pues se ve vistoso pero en la esencia de la de la tradición original de las danzas pues es otra pero en fin ahí es una cultura es una sociedad que desarrolla cambios y este entonces pues hay que ser respetuoso por ese lado entonces en estos días de covid pues este hay ese grado de contagio pues lo que se recomienda es no salir a en los confinamientos sobre todo sí este ya no tarda esta fiesta ya dentro de 5 días ya va a estar en su máximo así entonces yo les recomiendo a todos no se expongan yo si ya estaba contento porque decían que los que nos habían dado covid ya nos nos vuelve a dar pero pues la ciencia dice otras cosas pero vamos a confiar en un dios que que todo lo puede para él no hay nada imposible pero como seres humanos como personas hay que cuidarnos y cuidar la familia entonces yo ahorita les pido que pues tomen sus precauciones tomen su su distancia su sana distancia este mejor véanlo por televisión véanlo por su teléfono y pues es mejor la verdad este estar a un pasito de la muerte este yo les comento esto porque yo estuve tuve tuve esta experiencia mala buena y ya aquí estamos entonces ahorita yo los invito a que festejen a sus fieles difuntos